Adicionalmente que los vecinos están haciendo también labores de limpieza aquí en la zona porque se ha roto una de las tuberías en medio de esta tragedia por este deslizamiento y está corriendo gran cantidad de agua por la única vía de acceso que tienen ellos que son estas escaleras por las cuales acceden a sus casas. Así que ellos han tenido que abrir tapas de buzones para que en medio de la tragedia los policías también no se resbalen al subir y bajar de la vivienda que ha resultado afectada. Como lo comentábamos, la madre del menor de 14 años se encuentra en shock producto de esta terrible noticia. Primero ha tenido que salir corriendo para salvar su vida y luego afrontar esta situación en la cual le han confirmado el fallecimiento de su hijo de 14 años. Ya ha llegado personal médico para brindarle asistencia a la señora que se encuentra al interior de la vivienda de uno de sus vecinos quienes son los que los están apoyando en estos momentos. Aquí en el pasaje también en el cual nosotros nos encontramos que es bastante pequeño y de difícil acceso han colocado algunas de sus cosas, de sus pertenencias que lograron rescatar al momento pues de que se registró luego del deslizamiento los mismos vecinos son los primeros que han apoyado para retirar las rocas que aplastaban la vivienda y también para tratar de salvar algo de sus pertenencias. Hay algo de ropa, bancos, incluso el balón de gas también que han logrado retirar de la casa para que no haya un incidente mayor. Todo ha quedado aquí colocado en este pasaje mientras la familia se encuentra muy afectada al interior de la casa de uno de sus vecinos. La policía ya está realizando las últimas coordinaciones al parecer ya en breves minutos estaría llegando entonces el fiscal de turno a esta zona. Lo cierto es que los vecinos tras este deslizamiento temen que ocurra lo mismo con sus viviendas porque hay que evidenciarlo. Es una zona bastante peligrosa. Están en pleno Cerro San Pedro. No hay muchas medidas de seguridad aquí. Miren ustedes las casas prácticamente no tienen ni muros de contención. Hay viviendas que están colgando prácticamente al cerro. Ha llegado ya una de las enfermeras. Miren ustedes va a ingresar ya a la casa para brindarle atención médica a la madre del menor de 14 años porque como es comprensible está en un estado de shock para recibir esta noticia. No solo ha perdido por completo su vivienda sino también su hijo de 14 años ha terminado falleciendo tras este deslizamiento de rocas que se registró a las 3 de la mañana. Como bien lo detallabas tú Alicia son más de dos horas de trabajo que han realizado los bomberos en este lugar para poder rescatar el cuerpo del menor. Pero lamentablemente esto no se dio. Ya el pequeño perdió la vida al estar varias horas completamente atrapado y sepultado por toda la tierra y las rocas que le cayeron encima precisamente en el dormitorio donde él se encontraba descansando porque este deslizamiento se ha registrado a las 3 de la mañana. Es la vivienda verde que estamos observando aquí en la cual se están realizando pues las últimas coordinaciones donde se ha registrado pues esta caída de rocas que ha resultado completamente afectada. Ya la enfermera nos indican que están realizando también coordinaciones. Parece que van a llevar a la señora a un centro de salud. Vamos a acercarnos para confirmar esta información. ¿Van a trasladar a la señora? Un ratito, un ratito. Bien, está realizando la llamada aquí la enfermera. Las vecinas están muy preocupadas por ella porque han visto bastante débil a las señoras. Sí. ¿Están pidiendo que la trasladen a un hospital? No, no sé. A la posta creo que lo van a llevar o no. No le podría decir. Le estarían llevando entonces a la posta, es lo que nos indica aquí su vecina, por el débil estado en el cual se encuentra en estos momentos la madre de este menor de solo 14 años. Justo en la puerta que tenemos aquí, que la han cerrado para brindarle una atención mucho más personalizada y en privado. Claro. Porque como comprenderán todos los medios, estábamos atentos a lo que les sucedía. Es que han cerrado las puertas por completo y se están realizando las coordinaciones para trasladarla ya a la señora a un centro de salud. Gracias.